hola amigos de todo micro hoy tenemos para mostrarles este pequeño cooler a rulemanes que es muy potente tiene una carcasa de termoplástico pvt con aspas metálicas y se alimenta de 12 volt tiene cuatro orificios para poder fijarlo en cualquier equipo o lugar a diferencia de otros cooler este viene con cuatro cables donde el negro corresponde a tierra o masa el rojo a 12 volt y el cable amarillo que ven aquí es la salida de pulsos por revolución o sea de las revoluciones por minuto mientras que el cable azul es la entrada de señal para poder controlar la velocidad o la señal PWM si nosotros no conectamos el cable azul pero si la alimentación entonces la velocidad del cooler será la máxima en cambio si lo conectamos y le introducimos una señal de 25 kilohertz desde un generador de señal o desde un arduino uno podremos controlar la velocidad del cooler fan para mostrarle su dinámica de trabajo lo conectamos a un arduino uno y mediante un sketch vamos a variarle los valores PWM desde el monitor serial y vamos a ver que nos devuelve las revoluciones por minuto estos valores PWM van desde 2.4 para la velocidad mínima de giro y 79 para la velocidad máxima y si colocó 0 se detendrá como podemos ver si le conectamos un osciloscopio podremos ver la onda de trabajo en las diferentes velocidades que acabamos de ver este cooler es de gran potencia y de gran utilidad para poder refrigerar equipos electrónicos de iluminación gabinetes tableros entre otros también lo podemos integrar en proyectos tipo incubadoras o cultivos en el próximo vídeo les vamos a mostrar cómo armar un control de velocidad en función de la temperatura ambiente utilizando un sensor de ht 11 y un display lcd si te gustó este artículo puedes buscarnos en la web con todo micro tienes la tecnología en tus manos nos vemos la próxima